Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Cómo está enfrentando la situación del COVID? Una situación muy difícil que está afectando el país, el mundo general. Una cosa, eso sí, que tú sabes, que he oído a muchas personas que no tienen que ver con nada de eso, pero lo importante es que la gente tiene que cuidarse, para poder sobrevivir del caso del coronavirus. Ok. ¿A qué edad firmó Vladimir Gustier? ¿Con cuál organización? Yo firmé con los Reyes y Sinatis en el 2016. 2016. ¿Cómo te sentiste cuando firmaste con los Reyes y Sinatis? Yo, me sentí contento, feliz. Después de haberme ido de Cuba a tu sábado. Salí con 19 años, solo. Ok. ¿Cuál es el proceso que se vive en ligas menores? ¿Cómo es la vida de un lanzador en ligas menores? ¿Qué proceso vive? No, no. Como todo es, tú sabes. Eso es... Uno vive normal. Lo que pasa es que tú sabes. Tienes que mantener, tú sabes, las reglas que tienen en los equipos. Respecto a todo eso, tú sabes. Y... Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el béisbol? ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el béisbol? Eh... Cuando firmé. Cuando firmaste con los Reyes y Sinatis. Cuando firmaste con los Reyes y Sinatis. Fue el momento más emocionado que yo tuve. Ok. ¿Y tu momento más difícil que ha pasado? ¿Cuál ha sido? El momento más difícil fue cuando yo me quedé en Puerto Rico, ¿me entiendes? Que después de Puerto Rico yo entré aquí a Estados Unidos y después yo salí para México. A buscarme la residencia mexicana, tú sabes. Tener la agencia libre por el tercer país para no entrar por el Draco. Que me eché como nueve meses en México. Y ya después cuando brinqué por la frontera me echaron como una semana preso ahí en la frontera. Ok, ok. Hablemos de Lalidon. Vamos a entrar en Lalidon. Eh... Firmaste con los Tigres de Elisei la temporada pasada. Un equipo con más gloria, más tradición aquí en Lalidon. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo recibiste esa llamada del gerente general Junior Novoa para que pertenecías a los Tigres de Elisei la temporada pasada que estuviste con los Tigres? No, eso fue, tú sabes. Y más que yo nunca había jugado la pelota esa dominicana, los muchachos, tú sabes, que están conmigo aquí los dominicanos y eso. Me han hablado mucho de la pelota esa. Y yo quise jugar el año pasado con ellos y yo le tiré a Junior Novoa. Y ellos me dieron la oportunidad de jugar con ellos. Y ya, tú sabes, me sentía muy emocionante pertenecer a la parte del equipo, tú sabes. Ok. Cuando hiciste tu debut, tu debut aquí en Lalidon, en tu primer home play ya, visitando la República Dominicana y estando en el estadio Quisqueya ya, debutando con los Tigres. ¿Cómo te sentiste en ese momento? La primera salida mía fue contra los Gigantes. Yo iba a tirar dos cines nada más, porque después que yo había terminado la liga en AAA, yo me eché como un mes y pico sin hacer nada, ¿me entiendes? Y yo fui a ponerme rey en Dominicana empezando el juego y iba a tirar dos cines, pero en el caso de los dos cines, me sentía bien y yo mismo le dije al Pichincó, le dije que necesitaba tirar otro cines más y tiré tres cines. Me hicieron una carrera. Ok. ¿Cuál es tu expectativa, Vladimir? ¿Cuál es tu expectativa, Vladimir? Fueron se ha ayudado con los Tigres del Iseye. ¿Cómo esperan? Esta temporada, lo, tú sabes, las metas que yo tengo, que tengo pensado usar, pichar sus respetos de todos. Ver las salidas primeras que me va a decir Sinati, ¿me entiendes? porque el año pasado me dieron 5 salidas yo creo que este año me ha dado un poco más para tener más confianza para poder terminar con el I6 porque el año pasado sí, empecé con ellos pero yo quería pichar en los play-offs también y no me dio la oportunidad esa pero yo espero que este año poder pichar con ellos en los play-offs y ganar un play-offs con ellos ¿Ha tenido comunicación con tu organización? ¿Hasta qué tiempo estaría con los Tigres? ¿Va el camino completo hasta ahora? No sé ¿O tiene un tiempo definido? No se decirte todavía Todavía no sabe pero ok, 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 entiendo ¿Cuándo te integra a los Tigres del I6? porque ya fuiste contratado nuevamente esta temporada con los Tigres ¿Cuándo te integra nuevamente con el equipo de los Tigres? Bueno, sí, también el jueves 12 El jueves 2 se integra ya a los Tigres del I6 con Dios delante Con Dios mediante, hermano ¿Va llegando al país ya el primero? ¿Te integra aquí a República Dominicana? No, no, yo llego el 11 ya Llega el mismo 2 ¿Llega el mismo 2? ¿Ya sería ya la próxima semana? No, no, perdón Yo llego el 11 El 11 Ah, el 11 El 11 de noviembre Llega el país El día 12 me preparé ya a los entrenamientos Ok, te hace la prueba claro con los protocolos que se están tomando en la Lidon Sí Y te integra a los Tigres del I6 el día 11 de noviembre con Dios delante Ok, Vladimir ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso de Junior Novoa de esta temporada para que llegue nuevamente a los Tigres del I6 ¿Cómo? ¿Cómo fue ese proceso? del gerente general Junior Novoa para que llegue nuevamente esta temporada a los Tigres del I6 No, yo con el que yo me estaba comunicando era con Daniel no con Junior Novoa ¿Me entiendes? Yo me tuve todo el tiempo en contacto con Daniel y ellos Ah, Daniel Sí Con Daniel y yo le pregunté a ellos si ellos me iban a proteger o no porque yo tenía varios equipos que me querían tú sabes que querían firmarme pero yo le pregunté a ellos y ellos me dijeron que sí que ellos me iban a proteger y ya tú sabes a volver con el I6 este año Con Dios ¿Cómo te sientes? Pichar un juego entre I6 y Águila donde hay muchos fanáticos donde existe presión en ese partido ¿Cómo te sientes? No, yo me siento tú sabes muy contento con eso porque ahí todo el tiempo yo tengo la línea a full como el año pasado le tiré dos juegos a ellos y tú sabes el primer juego le gané 5-0 y le tiré 5 y en blanco y yo me sentía tú sabes como emocionado y con el público también que es como una flota en Cuba que todo el mundo te está diciendo cosas tú sabes apoyándote y eso para mí tú sabes es muy especial Ok ¿Tu opinión sobre la gerencia de los Tigres y los jugadores esa expectativa que se vive en ese crujado de los Tigres? No eso ahí todo el mundo se está apoyando nosotros tú sabes nos estamos dando ánimo oye vamos vamos tú sabes que tú puedes hacerlo y todo eso eso es una cosa que tú sabes que es muy emocionante Ok Ok pero esos jugadores de los Tigres como es Emilio Bonifacio Ereibaya jugadores nativos tú has hablado con ellos aquí cuando estás aquí en el país siempre he tenido comunicación con ellos ¿cómo te llevas con ellos? Sí cuando yo estoy ahí ¿me entiendes? yo soy otro más de como decir no soy dominicano dominicano pero ya es como decir Cuba también ¿me entiendes? y yo me comunico con todos ellos tú sabes no nos conocemos a fondo sí pero hablamos normal ok tu opinión sobre la Lidon y las las ligas menores no entendí no entendí lo que me dices tu opinión tu opinión sobre las ligas menores y jugar aquí en la Lidon para mí jugar ahí en Dominicana es como decir porque todo lo que juega en ahí en Dominicana son grandes ligas ¿me entiendes? y es una liga dominicana que es fuerte pero es corta es como decir grandes ligas también ok en la temporada pasada con los tigres estuviste pocos juegos estuviste jugando estuviste lanzando siete juegos con los tigres de esos siete juegos que estuviste viendo acción aquí en la serie regular con los tigres de esos bateadores ¿cuál más te hizo más difícil lanzarle? para mí ninguno no me enfrenté así a alguien tú sabes como que se me hiciera difícil picharle ni nada ni nada de eso ok 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 eh Vladimir que fue lo que sucedió cuando se estupendieron por ochenta juegos como fue ese proceso para qué decirte eso fue un proceso tú sabes que a mí me chocó mucho a mí me chocó mucho al salir de esa cosa a mí me chocó yo estaba en mi casa me llamaron y me dijeron la noticia eso tú sabes yo estaba un poco down y después para seguir entrenando eso tú sabes tenía el ánimo cortado y yo tú sabes mi mujer que siempre me estaba diciendo hoy te voy a entrenar va a entrenar va a entrenar porque tú sabes ya me hubiera me había pasado eso pero tampoco me iba tú sabes como a quitarme de la carrera ni nada de eso y me chocó un poco al principio pero ya después fui olvidando eso yo dije no perdí la batalla pero no perdí la batalla y seguí enfocado 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 y ahora tú sabes estoy aquí en Arizona gracias a Dios pichando aquí en la intrusión ok ok ¿cuáles son tus expectativas para esta temporada con los tigres una temporada recortada que serían de 30 juegos que arranca el 15 de noviembre ¿cuáles son tus expectativas para esta temporada? yo voy a trabajar tú sabes enfocarme en cada picheo que yo voy a tirar ahí para el año que viene con Dios mediante si todas las cosas me salen bien poder llegar a la grande liga tú sabes trabajar algunas cosas que me faltan no me faltan tanto pero trabajar en algunas más que no picheo este año tampoco tú sabes necesito también tirar ok un mensaje a esa fanaticada de los tigres que siempre cuando está lanzando te apoyan de mi parte para la gente los azules porque siempre me escriben preguntándome cuándo es para allá tú sabes nosotros este año con Dios mediante vamos a quedar campeones porque voy a estar ahí creo hasta el final ¿me entiendes? y voy a estar apoyando al equipo ok ¿ha tenido comunicación con el dirigente de los tigres Luis Ojo el venezolano? no todavía no el único que yo me comunico es con Daniel no de ahí en fuera no ok ok eh Vladimir ¿quién fue esa persona clave quien te motivó a jugar béisbol? estamos hablando ya de mi papá tu padre ¿cómo fue ese proceso? eso porque mi papá siempre jugaba pelotas ¿me entiendes? pero él nunca hizo equipo final de río en Cuba ni nada y él siempre tenía esa ilusión ¿me entiendes? de jugar los domingos como en la segunda categoría y yo lo veía él ¿me entiendes? y él compró un guante y yo empezaba a jugar con el mismo guante ese que él tenía si no me ponía a jugar con él me ponía a jugar con con amiguitos míos del barrio la pelota callejera que uno le hizo al taco y de ahí para adelante tú sabes yo sé en 11 y 12 también después me invitaron en 11 y 12 municipal y nos invitaron después a una provincial en 11 y 12 jugué pelota hasta ahí ya después de ahí para adelante la pelota no me gustaba no me gustaba la dejé porque no me gustaba estar pecado y ya después no jugué más pelota la que me gustaba era la callejera ok ok de los tiempos que has jugado en ligas menores con cuál equipo te has sentido mejor lanzando cuál ha sido tu mejor año en ligas menores mi mejor año no sé decirte porque al principio en doblea del año de 2018 yo empecé mal me entiendes la primera mitad pero en la segunda mitad yo gané no he seguido y yo siempre termino la segunda mitad mejor que la primera ok ok como que me enfoco más en terminar bien que empezando ok eh bradimin tú has podido tener comunicación con Fernando Cruz o Luis Cruz quienes van a ser parte de los tigres para esta temporada dos puertorriqueños no todavía no no he hablado con ellos no he interactuado con ellos ok un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para llegar a grandes ligas lo primero que todo que se han enfocado en lo que están haciendo en su trabajo y que le pidan a Dios cada día tú sabes cada día que se levanten y eso ok como te sientes mejor como un lanzador de relevo o un abridor ahí si me la pusiste china yo me siento en verdad en verdad yo me siento mejor como un relevo porque es lo que yo siempre he hecho ¿me entiendes? aquí me pusieron a abrir pero me siento como mejor como un relevo un inis dos inis el abridor como abridor uno tiene que tiene que prepararse fuerte ¿me entiendes? y no es eso sino que son seis siete índicas salidas que uno vaya a tirar ok tanto a ERA para poder ganar este campeonato muchas bendiciones y salud gracias a ti hermano gracias a ti gracias a ti